Con el objetivo de capacitar a clientes y asociados de Crédito Pico, Peagri y RL, esta reunió a más de 200 personas líderes del Cantón de Pérez Celedón para que conocieran sobre el neuromarketing. La actividad estuvo a cargo de Eric Apuy, especialista en neuromarketing, empresario y capacitador, entre otras para la promotora de comercio exterior. La idea, sin duda alguna, es ser más eficiente en lo que se trabaja a nivel de la comunicación y ventas. Cómo, precisamente, en espacios que usualmente no se harán de estos temas, cómo podemos cambiar el chip, y eso es gran parte de la esencia del tema, cómo cambiamos el chip para ver las cosas diferentes, para ver al consumidor diferente, para hacer las cosas diferentes si queremos obtener realmente resultados diferentes y resultados mucho más concretos. Y con el neuromarketing eso es lo que buscamos conocer, cómo es que venimos programados y cómo podemos aplicar eso para, como empresa, como consumidores, como productores, cómo potenciar nuestra comunicación, nuestras ventas, nuestras estrategias. Entonces, sí, hoy vamos a hablar precisamente un poco sobre cómo es esta programación que tenemos todos en común, y eso es lo importante. La intención era fortalecer los conocimientos y potenciar sus empresas. La visión que estamos dándole a nuestra organización, a nuestra empresa, no es solamente brindar una serie de productos y servicios al cliente, sino realmente, digamos, el buscar y tener aliados estratégicos, ¿verdad? En este caso, muchos de los participantes son nuestros clientes, sin embargo, pues, mediante este tipo de actividades lo que pretendemos es darles un acompañamiento, ¿verdad?, que sus proyectos de emprendimiento que están desarrollando, los cuales nosotros estamos financiando, pues, tengan, se garanticen el éxito. Pero fundamentalmente lo que hemos querido es tener un espacio de reflexión, tener un momento para una parada en el que hacer diario, ¿verdad? Y, bueno, pues, observar, tener una nueva visión en términos de una tendencia que es absolutamente necesaria para emprender con éxito en la nueva economía. Esta capacitación se llevó a cabo en el beneficio en el Ollón, en Pérez Celedón, en el marco de la Semana del Cooperativismo.